Y si los miembros de BTS pudieran salir con cualquier persona en el mundo, aquí está con quien saldrían. Jean. La novia ideal de Jean tendría una cara de cachorro y una personalidad de cachorro. Ella también tendría excelentes habilidades culinarias, lo cual tiene mucho sentido, ya que él es conocido por su gran apetito. También quiere que ella sea amable y lo cuide. Incluso ha nombrado una actriz similar a su tipo ideal en el pasado. Scarlett Johansson. Suga. A Suga le gustaría que su novia ideal fuera similar a él. Alguien sabio y que ama el hip hop y el rap. También desearía a alguien con una personalidad tranquila y comprensiva. J-Hope. La novia ideal de J-Hope es alguien a quien le encanta leer, cuidar de los demás y que tenga increíbles habilidades culinarias. Quiere que su futura novia lo apoye y que solo lo mire y piense en él todo el tiempo. RM. La novia ideal de RM sería inteligente y femenina. También debe ser sexy y tener una buena voz. También le gusta que se vea bien con ropa casual, como una simple camisa blanca, jeans y zapatos con verse rojos. En lo que se respecta a la altura, a él le gustaría que ella fuera tan alta como él. Su última preferencia sería que su novia no fume ni que vaya a bailar con frecuencia. Jimin. La novia ideal de Jimin tendría una buena personalidad. Alguien agradable con una linda apariencia. También preferiría que su novia fuera más baja que él, aunque no tiene en mente a alguien similar a estos rasgos. La chica adecuada llegará algún día. V. V prefiere a alguien que al principio parezca frío, pero en realidad tenga un corazón cálido. También espera que su futura novia sea amable y respetuosa con sus padres. Él ha explicado en el pasado que quiere a alguien que pueda ayudarlo a administrar su dinero y en broma dice que si malgasta su dinero, su pareja debería golpearlo en broma. Al final del día también quiere a alguien que pueda hacer chocolate caliente. Ha incluido a Kaya Skoldelario como una actriz similar a su tipo ideal. Jungkook. Los rasgos preferidos de Jungkook incluyen a alguien que tenga un cuerpo sano, con músculos tonificados y piernas bonitas, pero que también es muy inteligente. También quiere a alguien que sea excelente para cantar y cocinar. Jungkook también ha admitido que como es muy competitivo, quiere a alguien que sea competitivo como él. Su novia ideal también sería más baja que él. En el pasado mencionó que IU y Emma Watson están cerca de su tipo ideal.